ok ok este es el vídeo número 358 del curso de proyectos de software muy bien donde estábamos en el vídeo anterior básicamente creamos la ruta para visualizar los parqueos asociados a una sede de un parqueadero grosso modo es el objetivo que se debe alcanzar a través de esa operación de ruta el archivo parqueos punto html no existe debemos crearlo parqueos punto html voy a tomar cualquiera de estos otros archivos que ya tienen la plantilla este no me sirve pensemos por ejemplo en cliente vale tomó este código lo pego aquí y aquí utilizamos de cliente bueno bien esta sección esta es la sección donde se muestran los datos inclusive puedo tomar esta sección hasta aquí y ya lo adaptamos pegamos podemos quitar este es el carbón y este table lo podemos quitar de ahí table responsive esto también lo podemos quitar vale entonces datos podemos dejar ese valor hasta ahí el título ya hay parqueos vale escribamos un cómic que diga un cómic que diga vista para los parqueos vista html para los parqueos entonces si vamos hasta aquí introducimos la contraseña que es usuario 1 2 3 iniciamos sesión vaya problemas otra vez quizás el servidor en point static cuando hacemos login esta parte la podemos colapsar está también aquí debe redirigirse a parqueos debe redirigirse a parqueos esa ruta ya debe existir parqueos debe irse a parqueos y cuando haga ese digamos redireccionamiento debe mostrar debe renderizar no es un redireccionamiento claro que no debe mostrar el archivo parqueo parqueos punto html pero porque no funciona alcanza a imprimirse los roles que tiene dice subset write direct url ah vale es que está entrando aquí digamos dashboard dashboard ya entendí se había borrado el valor ahí entonces si intentamos realizar el inicio de sesión o sea si damos clic aquí en login nos intenta nos lleva hasta dashboard pero como no tenemos permisos a dashboard a ese a esa ruta solamente pueden acceder aquellos usuarios que sean propietarios o administradores los usuarios entonces la cuestión es por los permisos que tiene no está yendo hasta donde queremos que vaya es a parqueos tiene rol voy a verificar esta función entonces rol a ver roles disponibles roles asignados ok entonces veamos el contenido de estas dos variables roles disponibles roles disponibles roles asignados y podemos ir a perfil cerramos asignados y podemos ir a perfil cerramos sesión vale entonces podemos hacer login con el usuario bolívar punto rosero y esta contraseña veamos la terminal veamos la terminal vale roles disponibles son objetos roles o sea que aquí en esta iteración roles asignados tiene tan intera por cada uno de ellos y esto es una lista de objetos y esto es una lista de una lista de objetos una lista de objetos una lista de objetos entonces lo que podríamos hacer es lo siguiente roles roles asignados y leer la propia nombre de cada uno de esos roles asignados entonces ingresamos al perfil cerramos sesión vale ingresamos otra vez con este señor ok y ahí nos dice que hay credenciales inválidas str objects en la línea 34 un segundo la línea 34 aquí a ver en los objetos nombre roles asignados no roles disponibles es aquí roles disponibles ok entonces repetimos el proceso a ver entramos aquí le decimos acá cerrar sesión listo lo mismo de siempre el inicio de sesión no sé por qué no está guardando las credenciales quizás por lo que está en una sesión de incógnito ahora otro error operario o sea que si está navegando a touch board se está yendo a touch board en acá dice operario acá dice operario pero esto si debería ser roles roles disponibles pues es que sería más fácil preguntar esto sería decirle roles roles asignados perdón aquí sería hay un error sí aquí sería disponible se modifica esa variable claro claro y queda más breve de esta manera entonces metámonos a perfil cerramos sesión respondemos que sí y acá le pegamos la contraseña también vale mismo problema porque leemos todos los roles disponibles entonces luego preguntamos roles asignados ya entiendo ya entiendo que esta variable se llama roles asignados lo que podríamos hacer aquí es sencillo o sea para este es un conjunto esto lo podemos ver como un conjunto esto también lo podemos ver como un conjunto entonces podemos decir lo siguiente podemos utilizar set y utilizar aquí roles asignados a ver que aquí podemos utilizar la operación de intersección roles disponibles si hay elementos comunes entre esos dos conjuntos intersección intersección requiere que sea cualquier iterable vamos a ver está la contraseña aquí está el usuario ahora sí pero esto ya tiene que ver con la búsqueda o sea como tal en la línea 1497 cuando intenta buscar el como intenta buscar los parqueos para un determinado ID de parqueadero vale voy a dejar hasta este punto y continuaremos en el siguiente vídeo un commit primero que diga esto ya lo podemos quitar val vale un commit que diga eh... ajuste de la función tiene rol ok subimos esos cambios al repositorio remoto adiós Gracias.